Hoy en el miércoles de la felicidad, en el mejor colegio del mundo, nos hemos vestido de muchos colores en nuestro festival de los colores. Donde nuestros estudiantes, directivos, personal administrativo, estamos irradiando muchas emociones a través de los colores. ¡Los invito a que vamos a ver grupos a ver qué nos trajeron de hermoso el día de hoy! ¡Vamos! ¡Feliz fiesta de la felicidad! ¡Apaga el gris de tu vida y entiende los colores que llevan dentro! Y ahora los invito a que vamos a disfrutar de este mensaje del grave tercero. ¡Vamos! ¡Hola! ¿Cómo están? Tenemos la acción. Veamos qué nos transmite de emociones con el color azul. La azul es como el cielo y el mar. Nos transmite paz y tranquilidad. Y por eso somos... Y nos vamos para el grado transición. Veamos qué nos tiene de emocionante con estos colores que nos están representando el arco de irse. ¡No, no! ¡No! 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 Vienes a visitar a nuestros chiquis del Graefe Jardín y Jardín. Vamos a ver qué nos tienen y qué color trajeron el día de hoy. ¡Vamos! ¡Hola! Hoy es el miércoles de la... ¡Felicidad! Acá sola es de color... ¡Rol! ¿Qué? ¿Cómo es? ¡Avor! Y después de este mensaje tan lindo de los niños de Prejardín y Jardín que representan el amor y la paz, vamos a grabar a su arcobés. Miremos qué nos tienen en el miércoles de la felicidad y el Festival de las Flores. Muy buenos días. Hoy es el miércoles de la felicidad, de la armonía y de la felicidad. Y desde el mejor conocimiento de un recoludo comercial de Panmira o ETH, nuestros estudiantes son lo más importante. Veamos quiénes tienen en el niño del grado primero. ¡Hola! El grado primero te traemos los significados de los colores. Vamos a escucharlos. El color rojo... Es el amor de la familia y de los profes. El color morado representa la creatividad y la tabla. Y el color rosado... El color rosa, la herida y el coletivo. Y el grado primero te tiene un mensaje súper especial. La mamá de la… El color rojo... ¡Qué marco de la mala! ¡Qué marco de la vida! ¡Qué marco de la vida! ¡Bravo, bravo, sopa la vida! Y ahora veamos qué nos tiene el grado segundo. Bienvenidos al grado segundo. Hoy estamos representando el color. ¡Qué marco de la persona! Y hoy, desde el colegio más colorido de la vida de las palmas de Palmira, Colegio Comercial de Palmira o ETH.